Pero nosotros no vamos a ceder en este asunto, porque tenemos que defender el interés público, tenemos que defender el interés del pueblo, de la nación. A nosotros no nos interesan los negocios privados, nos interesan los negocios públicos. Los únicos negocios a los que se les debe dar toda la atención es a los negocios públicos, porque nosotros somos servidores públicos.